Pasa lo mismo, hablamos con Jorge Sonsini en esta nota. Bueno, se ha transformado en el caso más emblemático de criminalidad joven de toda la región. Primero, porque las edades de los dos protagonistas han sorprendido. Segundo, por la celeridad con que se cerró el caso. Tenemos casos de femicidios que tardaron 22 años en dar una condena. Y en este caso, en seis meses, se la imputó, se la investigó, se hizo una instrucción y se dio una condena de cadena perpetua. Y hay un caso como una doble vara en cuanto a la perspectiva o no de género. ¿Vos sostenés que Nair es una persona perturbada psicológicamente, víctima de violencia de género e inocente? Bueno, a ver, fingir haber estado en el lugar de la tragedia no lo puedo hacer yo, ni vos ni nadie. A las tragedias todos llegamos tarde. Lo que sí queda claro es que la investigación fue paupérrima. Cuando ustedes escuchan los audios donde, por ejemplo, la víctima fatal le dice a Nair, zorra, deprimida, vas a venir o te vas a encamar con todo el mundo, cosas que ustedes obviamente las pueden escuchar, el nivel de la falta de perspectiva de género y la misoginia con la que se manejó el fiscal Rondón y Cafa y los jueces de garantía que no garantizaban nada, como el caso de Figueroa o de Viré, demuestra que para ellos eso no es contemplativo de una relación de vínculo tóxico. De hecho, en esos juicios llegaron a decir, bueno, ¿quién alguna vez no le pegó un cachetazo a la mujer? Cuando se enjuició a Nair Galarza, se la trató realmente no como una adolescente mujer, sino como una rata. Estaban investigando cómo había fallecido un joven de 20 años y el futuro de un adolescente que podría mancar el resto de su vida en una cárcel o 35 años y se querían ir a ver un partido de fútbol. Así tomaban en cuenta cómo se enjuician en Terribos a una mujer. Hay una hipótesis que yo la anticipo en mi libro, el libro se llama El silencio de Nair, crónica de un linchamiento mediático, la hipótesis no estudiada del padre como ejecutor del crimen. El libro lo edita en junio, en julio del 2022 y ella siete meses después, es cuando después de cuatro años de análisis psicoanalítico intracarcelario, puede hablar y dice, no fui yo, fue papá. Por lo pronto, si me preguntás a mí cuál fue mi hipótesis, es la que no se quiso estudiar. Y uno de los hechos fundamentales, cuando te hacen el dermotest, que es el test de la pólvora, es como si uno disparó, es una prueba irrefutable. ¿Al padre de Nair le hicieron el dermotest? No, ¿vos le hubieras hecho el dermotest al dueño del arma? Sí. Bueno, no se lo hicieron. Yo tuve un manuscrito de Nair donde cuenta todos los padecimientos y lo que iba a declarar. Y cuando yo le pregunté a Nair por qué se inculpó, me dijo, yo no quería, me obligaron a decir esto. Ese manuscrito quedó en mi poder, pero nunca entró a la justicia. Lo que le dijeron a Nair es, si van por encubrimiento, sobre la pesquisa va sobre tu mamá, o va sobre tu papá, los tres quedan presos y tu hermanito Aaron, que es un chico con capacidades diferentes, se queda huérfano. Entonces, vos resolvé el tema, decí que fuiste vos, que en 10 minutos te vas a tu casa. ¿Esto pasó con lo que dice Sonsini? No, no lo sé. Él lo sabe porque estaba en el seno de la familia. Igualmente te digo, este tipo de conversaciones no me extrañan porque el papá de Nair era policía. Entonces, se deben haber generado algunos diálogos bastante complicados en el seno más íntimo. Hicimos ese duplex ahí con la comparación de la actriz que hace de... Muy buena, la verdad muy buena. De Nair, que es Valentina Cenere, que está con la misma tipo de remera, la misma remerita que tenía en la nota con Mariana. También te puedo sumar. Mirá lo que es que es impresionante, porque como decíamos, mientras la veíamos, es la última imagen pública de Nair Galarza, seguramente la nota que hizo Mariana Fabiani. Y para hacer el tráiler, toman eso. No, perdón, que hicieron un casting de 70 actrices, muchas conocidas, que finalmente queda elegida, obviamente. No, no me dan el nombre, pero me dicen que vino a Buenos Aires tres meses antes del inicio del rodaje, que están haciéndolo ahora, para trabajar con un coach de actuación, con la caracterización. Es que es muy parecida. La actriz argentina, que es la actriz que la conocemos por Elite, la actriz argentina que ha hecho las temporadas últimas de Elite, que obviamente es quien encara a Nair Galarza. Gracias al departamento de Noticias del 13, que dejó venir a Ignacio González Prieto para que nos diga y nos cuente todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gacho, agarrate los pantalones. Gracias.